La Iglesia de Jesucristo Prometer, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle Cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decirte a María No hay tiempo para decirte a María No hay tiempo para decirte a María Algo que no hay tiempo para decirte a María Tía de alguna manera Y te acercaste a María Y te acercaste a María Ay que estaba Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte 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 por mil años más Mi arme de valor Perdona si me ves ansioso Hablar poco detraído Como un tonto algo nervioso Quiero agradecerte Y no me salen las palabras La vida me ha compensado De la manera más sabia Dios te puso en mi camino Justo cuando no creí en el amor Y sus escenas vestidas de fantasía Hoy digo con alegría Que todas las letras mías Hablarán de ti Mi más hermosa poesía 30 a 0 4 El año no tiene importancia Me enamoré de tu alma De tus besos, tu fragancia Me enseñaste que en la vida se camina paso a paso Y en tus ojos aprendí que el cielo se mira del paseo Fue como un milagro No entiendo cómo sucedió Llegaste como si nada Y con amor todo cambió Mi niña hermosa Eres lo que imaginaba Pensando que no existías Pero que tanto buscaba Todos hablan de tus defectos Que para mí son virtud Sus comentarios demuestran Que tan perfecta eres tú Recalco que mi gratitud La escucharás en todo caso Fuiste quien me levantó Cuando yo estaba en mil pedazos Siempre faltarán canciones Que digan cuánto te amo Los libros de poesía Parecerán incompletos Sin embargo hoy pongo mi corazón Entre tus manos Princesa te pertenezco De cuerpo y de sentimiento Fueron como cien vidas Caminando separado Si hoy que te encontré Quédate siempre a mi lado Te daré todo lo que tengo Y lo que no lo hago posible Yo te obsequiaría el cielo Si el mismo fuera tan vivo Es que lo nuestro es tan profundo Que se ha podido acotar Que somos la definición De lo que es saber amar Si lo nuestro se incrementa Al paso de cada segundo Opóngase quien se oponga Voy a presumirlo al mundo Si un minuto son 60 momentos felices Cada segundo a tu lado Sustura mis cicatrices Actriz de esta historia real Que escribimos Condesatino La casualidad más bella Que otros llamarían destino Recuerdo la primera vez Que me dijiste Entre sollozos Por favor no cambies nunca Pronto seremos esposos Juro que estaba nervioso Pero dije de corazón Yo siempre seré de ti Hasta que pierda la razón Buscando la mujer perfecta Tú estabas ahí sonriente Bendito Dios me mostró Que eras tú precisamente Yo redactaré por siempre Mientras Dios me lo permita Cartas de amor para ti Y otras que pueda recitar Los versos que no son canción Las rimas y todas las prosas Diré al universo entero Niña que tú eres mi esposa Por sobre todas las cosas Sobrepasando pesares Dios nos dio su bendición Hasta que la muerte nos separe Hoy te adoro más que nunca Hoy te va a rezar Que no pierda la cabeza No hay oro que yo Yo he deseado Ajá, por aquí Nancy no me cabe bien A pesar de que No me cabe bien Ajá Le deseo toda la felicidad Del mundo a mi hermano Él dio una palabra En mi boda Me toca a mí ¿Qué? El amor Es un fotograma de mujer ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.